Bueno, estamos en San Bernardo. Esta es lo que dejó la Cresciente. Como pueden ver, esta es la parte final donde llega el hospital, la recta. Y aquí es donde el río ha escarbado bastante y las casas están en peligro de que se vayan al río. Por lo general, miren, acá también está la parte donde están los edificios rojos y aquí el río pues va escarbando poco a poco. Y así el río siempre escarba, escarba. Siempre que baja Cresciente, San Bernardo está siempre en riesgo, miren. Y este es nuestro municipio de San Bernardo. Aquí estamos en el puente que realizó la gobernación, San Bernardo-Nariño. Y esta es la quebrada, miren. Está un poco crecida el día de hoy porque últimamente ha llovido demasiado. Y el riesgo que siempre ha existido es esto, que a medida que baja, baja, se va deteriorando la tierra, se la va comiendo, se la va llevando y vea. Al borde, al borde que se salga la quebrada y se quede San Bernardo. Literal. Miren. Este es el río que baja hacia arriba de la vega. Y así se ve la panorámica el día de hoy, San Bernardo. Miren por aquí cómo baja el río. El día de hoy no está crecido, pero miren. Este es el deterioro de la erosión que hace el río todos los días. Y ahí pues ya se ven los derrumbos, cómo se va comiendo la tierra. La posibilidad es que existan muchísimas personas afectadas. Miren las laderas cómo se debilitan. Espero pues que les guste mi video. No se olviden darle like, suscribirse a mi canal, José Meldubio. Esta es la estación de policía. Miren la quebrada cómo va erosionando poco a poco. Y aquí ya llegamos a San Bernardo. El día de hoy pues el clima está tranquilo, pero sí hay muchos desastres. San Bernardo. San Bernardo. Este es el municipio de San Bernardo. Aquí lo pueden detallar el día de hoy. Está siendo un hermoso día, pero sí hay mucha erosión por parte de las lluvias. Y el río que si no se canaliza pues va a seguir escarbando de rumbos hasta pues efectivamente llevando las calles. Bueno, esta es otra panorámica del municipio de San Bernardo. Ubicado al norte del departamento de Nariñá. Y los problemas es esta quebrada. El rollo y la quebrada de San Bernardo. Y cuando crece pues se va llevando toda la ladera. Pasa eso. Se anda romando las calles. De la parte alta viene pues la quebrada que cruza prácticamente todos en referencia. Bueno, aquí podemos ver el gran derrumbo que se ha ocasionado. Miren, esta es otra parte más arriba del hospital. Por los edificios rojos lo que le estaba mostrando. Lo que ha afectado la avalancha. Y aquí ya tenemos el todo el municipio de San Bernardo. Ahí está un clima espectacular. Por lo general en San Bernardo es un clima calientico. No tan calio, pero tampoco tan tío. Un municipio muy, muy hermoso. Ubicado al norte de Nariñá. Aquí están las mujeres hermosas. Bueno, aquí es otra parte afectada por las lluvias, los derrumbos, que la quebrada se van llevando poco a poco. Miren, aquí está al lado. Al lado de la plaza de Mercado. Y miren, la distancia que hay de ahí allá del derrumbo que se está causado. Aquí ya lo podemos ver. Una toma diferente. Y aquí tenemos a nuestro hermoso municipio de San Bernardo. Definitivamente San Bernardo está en un riesgo pues eminente. Hay varios ríos. El río de rollo y la quebrada de San Bernardo que lo cruzan totalmente. Y eso hace que lo vuelva muy peligroso. Este fue el puente nuevo que nuestra gobernación, la gobernación realizó hace poco porque el río también se lo llevó. Y estos son los hermosos paisajes. Y aquí vamos llegando. El barro, impresionante. Las vías no son las mejores. El barro, impresionante. El barro, impresionante. El barro, impresionante.